El profesor Emilio Lugo de la Cooperativa Medalla nos comenta acerca de la situación actual del cooperativismo y los desafíos que enfrentan las entidades solidarias en el nuevo siglo. ¿Qué es el cooperativismo mundial? En la ayuda mutua, en la complementación de actividades de modo a transformar la sociedad con criterios de justicia social, de equidad, de una mejor distribución de la riqueza. Desde ese punto de vista, yo quiero mencionar que los grandes estudiosos, los grandes expertos del cooperativismo en nuestro país han abordado en diferentes épocas y en diferentes circunstancias, por supuesto, el tema de la educación. La educación cooperativa justamente tiene la responsabilidad mayor de crear, de generar una nueva cultura, una nueva conciencia entre hombres y mujeres organizados solidariamente para que trabajemos de manera democrática en un marco de pluralidad, de tolerancia, de solidaridad plena de modo a que hagamos un mundo donde los seres humanos podamos tener acceso, podamos tener oportunidad para contar con una mejor educación, con una mejor salud, con una mejor capacitación, con una vivienda más digna, con un trabajo más decente. Nosotros representamos al modelo de economía social que privilegia al ser humano, que pone en el centro el trabajo, el esfuerzo y la creatividad de millones de hombres y mujeres en el mundo. Más de mil millones de personas que confían en la solidaridad y en la ayuda mutua para resolver sus necesidades y para lograr una mejor calidad de vida.